Hola, buenos días para todos y todas, hoy es un día maravilloso porque es un día de meditación, hoy es un día de gran liberación, pero esa liberación a la que nos invita el amado Arcángel Miguel es una liberación basada en el desapego. Vamos a hacer hoy la evaluación, la introspección de reconocer que en nuestras vidas todavía está en apego, que desde nuestra conciencia y desde nuestra mente sabemos que es hora de dejar, de liberar, de trascender y que sin embargo no nos animamos a cambiar un trabajo, a cambiar el closet, a botar o regalar una ropa que ya no usas, a cambiar de lugar las cositas de la casa, a terminar una amistad, una relación, bueno, una conversación pendiente, que no nos animamos por miedo a que se dañe la amistad, la relación, a perder el trabajo, el empleo, entonces vamos a hacer esa evaluación y nos vamos a conectar con la energía azul del amado Arcángel Miguel para que nos cubra y nos dé la fortaleza interna y nos despierte ese potencial maestro para poder despedirnos con desapego y tranquilidad. Feliz, hermoso y armonioso día para todos y todas. Chao.